de la mañana, 17 minutos en el consejo de redacción, las propuestas que a veces son promesas, se cumplen, recuerdan que ayer en la sección La frase, Paula nos trajo un tema relacionado con el municipio de La Ceja, que nos llamó mucho la atención por la posibilidad de que un asunto allí, una construcción se quede como un elefante blanco, dijimos, invitemos al alcalde de La Ceja para conversar un poquito la asunto, Paula, usted trajo ayer el tema y tiene que ver con ese proyecto, y es que la ejecución de esa obra va ya en más de un 90%, recuérdenos el caso puntual, por favor. Específicamente, Felipe, se generó mucha expectativa, bueno, todavía la hay en el oriente antioqueño, porque hay que hablar de una región, es un proyecto regional, una sede del SENA, con formación para estudiantes en temas de agricultura, de tecnología, revolución 4.0, entonces, pues había mucha expectativa por lo que pudiera hacer este proyecto, empezaron las obras, pero hace tres meses, según indicó la administración local, pues las obras están paradas y sin respuestas claras por parte del gobierno nacional, que es quien pone los recursos, específicamente la dirección nacional del SENA. Centro Regional para Oriente del SENA, es decir, no es un asunto solo para beneficiar a las personas que pudieran vincularse a formación allí del municipio de La Ceja, sino de los 23 municipios. Primera fase cumplida, ejecución de obras sobre el 90%, pero hace tres meses obras paralizadas, y levanta la mano el alcalde de La Ceja y le dice, le hace un llamado al gobierno nacional, venga, miremos esto, incluso él dice, ya ha hablado con varios directores regionales del SENA que han pasado en los últimos meses, intentando agilizar este proceso. Señor alcalde, Nelson Carmona Lopera, bienvenido al Consejo de Redacción, buenos días, ¿cómo está? Bueno, muy buenos días para ustedes, muchas gracias por la invitación y por supuesto un saludo para todos los antioqueños. ¿Cuál es el estado actual? Hoy viernes, 10 y qué, 16 de junio, del proyecto del SENA regional en La Ceja, Ikea, y usted ha hablado con los directores regionales, digo directores porque como han pasado varios en estos últimos meses. Bueno, muchas gracias, yo les agradezco mucho el espacio, quiero contarle a todas las personas que nos ven en este momento la historia de manera muy rápida, en el año 2020, quien les habla como alcalde de La Ceja, de la mano del Consejo Municipal, entregamos un lote muy valioso al SENA, un lote de cerca de 20 mil millones de pesos, ubicado a tan sólo tres cuadras del parque de La Ceja, al lado de la plaza de mercado que estamos construyendo, y pues se lo dimos al SENA con el único fin de que pudiéramos construir una sede regional. En el año 2022 iniciamos la construcción de esta primera etapa que ya se terminó, ahí la pueden ver, es una etapa, la etapa ya está completamente terminada, que es la fase estructural, y pues se supone que para el mes de abril ya debía comenzar la etapa B, en este caso puntual, pues la fase B, tengo que aclarar además por transparencia que la obra no la hace el municipio, nosotros solamente entregamos el lote, la hace, es el SENA a nivel nacional, y pues hemos reunido ya con tres directores del SENA en Antioquia, van diez meses del gobierno nacional, tienen tres directores del SENA y lo que le pasa a uno, es que cada que va a reunirse lo reciben muy amablemente, dicen, no, es que me estoy enterando, y cuando ya le cogen el hilo, no, es que ya el encargo se me terminó. Hablamos también con el director nacional, desafortunadamente pues no hemos podido avanzar, y lo que nosotros decimos es que parar una obra como esta no perjudica a una administración municipal y a un alcalde, están perjudicando a más de cuatro mil jóvenes del todo el oriente de Antioquia, de los 23 municipios, incluida La Ceja, donde finalmente pues el gobierno del cambio, que además fue apoyado por jóvenes, pues reclaman este tipo de proyectos que no se pueden paralizar, independientemente que haya inició en el gobierno nacional anterior, eso no tiene absolutamente nada que ver, de hecho se lo compartí al señor gobernador de Antioquia, y decía que le parecía absurdo lo que estaba pasando, porque finalmente esto es un proyecto de interés e impacto regional, y por eso el llamado que hemos hecho de manera respetuosa a través de los medios de comunicación, inmediatamente esta semana sacamos el video, pues al otro día, es decir, ayer en la mañana se comunicó la directora nacional administrativa, que no nos habían podido atender, ya esperamos que esta semana pues en la ciudad de Bogotá nos atiendan, pero mire, es una sede espectacular, es un lote muy valioso, y pues hoy debería estar llenas de estudiantes, y pues encendemos las alarmas, porque finalmente pues este proyecto debe continuar, nosotros los gobernantes tenemos que tener esa capacidad de no, digamos, mirar ni con retrovisor ni al gobierno nacional anterior, de ninguna índole, a los jóvenes les importa nada, finalmente, y ni siquiera quien hace la obra, los intereses que efectivamente se pueda llevar a cabo, y por eso desde la ceja pues levantamos este llamado respetuoso, diplomático, con cariño, pero también contundente, a que el gobierno nacional, que además cuando inició el gobierno, el presidente Petro pedía en tuits que le enviáramos lotes, que para construir universidades, pues sin ni siquiera arrancar universidades nuevas, que por lo menos terminen las que ya están avanzando, es el llamado respetuoso, y esperamos pues que los próximos días en la ciudad de Bogotá, y que repito, los directores de Antioquia a nivel nacional se pongan de acuerdo, porque somos nosotros quienes entregamos el lote, y ellos mismos son quienes construyen, contratan, y efectivamente, pues nosotros estamos hoy a la expectativa de que este proyecto pueda ser una realidad para los 23 municipios del oriente de Antioquia. Alcalde, explíquenos, por favor, qué puede pasar si esta sede no comienza a operar en noviembre de 2023, según ese acuerdo del consejo. Bueno, por fortuna, nosotros fuimos precavidos, y logramos en el acuerdo municipal, dejar allí, digamos, establecido un parágrafo donde decimos que si al 30 de noviembre, pues efectivamente no se construye el lote, pues tiene que volver a manos del municipio, ya nosotros miraremos entonces si allí se construye una universidad por parte del municipio, si construimos una sede administrativa, lo que sea, pero no nos le interesa ese tipo de cosas, pues obviamente, para evitar cualquier daño, nosotros tendremos eventualmente, si las cosas no se dan, que demandar al Sena, pero es ilógico que un gobierno que tanto pregonó, que tanto ha venido hablando, pero es que 10 meses, un año es increíble que tengan tres directores encargados del Sena, entonces uno dice, bueno, entonces cuando alguien va a asumir las riendas, cuando van a empezar a gobernar, cuando van a empezar efectivamente a dar oportunidad a los jóvenes, en este caso puntual los jóvenes del oriente de Antioquia, Sonsón, Nariño, Argelia, se espera que allí estudien agricultura de precisión, topografía de precisión, robótica, allí hay un campo para entrenamiento de manejo de drones, por ejemplo, es un lote supremamente valioso, entonces yo no quisiera como alcalde, a pesar de que obviamente estemos terminando tener que erradicar la demanda pidiendo la evolución del lote, pero pues si toca, toca, lo ideal en este caso puntual, es el gobierno nacional, repito, gracias a esa interacción, gracias a las personas que compartieron el video que subimos a redes sociales, pues ya supuestamente esta semana tenemos la cita en la ciudad de Bogotá, pero lo que buscamos es soluciones y nos preocupa mucho porque se manifiesta que de pronto, inclusive, hay cambios a nivel nacional del Sena, entonces, por Dios santo bendito, esta semana yo venía a Medellín y no sabía si poneme a llorar porque el director del Sena era muy querido, el director de Antioquia, a una verraquera, alcalde, bienvenido, ¿será que me puede contar la historia? Yo, por Dios, gerente, yo, director, yo, 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 tres veces contándole la misma historia, entonces, lo que les pedimos es que avancen con la obra, porque finalmente, pues, yo no había ni siquiera radicado ni derechos de petición, ni nada, por eso esta semana, inclusive le pedimos ya el acompañamiento a la Procuraduría, a la Contraloría, porque repito, el municipio únicamente entrega al lote, ellos son los que efectivamente lo deben construir, y pues, pedimos el acompañamiento de los órganos de control, porque repito, pues, nosotros tenemos como gobernantes, como mandatarios, pecamos por acción o por misión, y en este caso puntual, es deber efectivamente terminar una gran sede para que muchos jóvenes no tengan que desplazarse a la ciudad de Medellín, sino estudiar allí mismo de manera gratuita, en el oriente de Antioquia, con educación de calidad como es el Sena, pero las trabas administrativas, los trámites tienen que resolverse, y tienen que haber capacidad de resolución para que ese proyecto salga adelante. Una pregunta con respecto a la situación financiera del proyecto, ¿en qué condiciones termina el proyecto con la ejecución de los recursos de parte del gobierno anterior, y cómo lo recibe este? ¿Todavía están dispuestos los recursos para continuar con la obra, o cómo está ese tema financiero? Y yo me pego a esa pregunta porque el anterior directorio era un paisa, el doctor Carlos Mario Estrada, y había dicho aquí mismo que se tenía, y con bombos y platillos, hablaron de esa inversión como una ejecutoria, viendo los recursos están garantizados, y si usted se acuerda, explique que le una de esa noticia. No, el doctor Calomario Estrada es un caballero, ese señor le ha ayudado mucho a la educación de Antioquia, de hecho, él fue el quien nos ayudó a sacar ese proyecto adelante, el doctor Calomario Estrada dejaron en caja 30 mil millones de pesos, de hecho se han invertido cerca de 20 mil, ahí en caja del Sena 10 mil, si obviamente como todas las obras requiere recursos adicionales, pues finalmente el Sena es una entidad con más de 4 o 5 billones de presupuesto, si se necesitan 10, 20 mil millones, lo importante es que lo que le hemos dicho, si tienen un 10 mil, 11 mil millones de pesos hace rato en el Sena, pues la estructura metálica que está perfectamente podría entregarse en diciembre ya casi que terminada, y si faltan recursos adicionales, pues no es ningún problema, pero con el doctor Calomario Estrada, de hecho, pues gracias infinitas a Dios, independientemente del regionalismo, lo que sea, pues que tuvimos un director de Antioquia, porque pues el director nacional nuevo, que es de digamos de Boyacá, vino hace un mes a Medellín después de seguramente cerca de 10 meses de gobierno, obviamente es muy respetuoso porque él vive en otra región, no importa porque repito, independientemente sea el director actual, Calomario Estrada, que repito, fue el que nos ayudó a sacar este proyecto adelante, el proyecto debe terminarse, yo no me imagino uno diciendo no, yo solamente hago las obras que corresponden a mi gobierno, eso no es así, eso no funciona así, entonces repito, se dejaron 30 mil millones de pesos, ya se ejecutaron 20 mil, hay 10 mil en Antioquia y les hemos dicho en qué les ayudamos, cómo les podemos colaborar y repito, de manera fructífera, esperamos pues que la reunión salga adelante, repito, no para juzgar a nadie, con toda la altura, con todo el respeto, pero sí le pedimos de manera muy respetuosa y contundente al gobierno del cambio, que efectivamente esos cambios sociales se desarrollan a cabo, efectivamente es cumpliendo el mandato constitucional y legal de sacar adelante este proyecto, que no es ni de Antioquia, es de absoluta, mejor dicho, es del oriente de Antioquia, de los colombianos, de todos, independientemente de donde esté, y por eso clamamos que efectivamente se desarrolle y que se termine para que los jóvenes del oriente de Antioquia, de los 23 municipios, la gente de Sonzón, de la Unión, de Nariño, muy esperanzados en poder ir a estudiar a la ceja, y pues hoy están a la espera de que se continúe con este proyecto. ¿Desde cuándo está parada esa obra? Pregunta bueno, y pregunta dos, ¿usted cree que de pronto, vamos a hablar todos los temas, usted cree que de pronto haya un tema político ahí que diga, mire, es que el alcalde no votó por el gobierno Petro y hay que hacerle un escarmiento? Pues bueno, primera situación, en este caso puntual, la primera fase que la estructura que ustedes ven se terminó en el mes de marzo, es decir, nosotros inclusive venimos adelantándonos, yo aparte ser alcalde, soy abogado, entonces preveía más o menos la situación, entonces venimos en el buen sentido de la palabra retacando meses antes como para no perder el tiempo ni el hilo conductor, entonces ya la primera etapa se terminó en el mes de marzo, que es la que ven ahí, ya se cumplió. Ese contrato terminó. Sí, ya, de hecho ya se cumplió a cabalidad, de hecho lo que ven ahí ya se cumplió a cabalidad. Y a satisfacción, o sea, componente estructural, perfecto está, bien ejecutado. Eso es lo que percibimos, obviamente repito, quien construye es el SENA, estamos viendo los informes de auditoría, porque ellos mismos contrataron, son los supervisores, los interventores, por fortuna y por transparencia, el municipio solamente entrega el lote. Y ya si el alcalde votó o no votó, yo creo que eso es lo de menos, porque repito, en la CEA son 80 mil habitantes, votan 50 mil, yo saqué 13 mil votos, pero todo el alcalde de todos, el gobierno nacional, digamos respetuosamente, independientemente de quien sea, debe gobernar absolutamente para todos, a mí lo de pronto lo único que me generaba sensación era que se expresaba de pronto en algunas situaciones que hay otras zonas del país que demandan cenas, Boyacá, la costa atlántica, eso es completamente cierto, pero no importa en este caso puntual, hay que terminar las obras, efectivamente, independientemente del que el director anterior fuera de Antioquia. Entonces, eso, alcalde, escúseme, se termina en marzo, y hoy está, quién vigila, quién cuida, le tocó poner a usted vigilancia, no hay un solo trabajador, no hay un solo equipo, eso está como vemos ahí cerrado y solo, quién lo vigila, quién lo cuida, porque eso se puede deteriorar, incluso se pueden... Rodino lo descuida, lo desmantela. Claro, lo pueden desmantelar, eso es estructura metálica. Por fortuna, digamos, el lote, el predio, digamos, al lado de donde está ubicado, funciona la sede, digamos, actual, entonces, tienen vigilancia, hay los salones, pues, obviamente, pero hoy todavía tenemos salones en techos de ternit, que es lo que estamos buscando cuando entregamos este lote, que de hecho, además, fue una sede muy peleada, porque se la estaba peleando otros municipios, como Río Negro, algunos municipios, inclusive, de aquí, el área metropolitana, y por fortuna, logramos también como descentralizarlo para llevarlo a la ceja, entonces, por fortuna, digamos, que tiene ese tema, pero nosotros sí les hemos dicho, pues, que están en buenas manos, pero tiene, hemos hecho la advertencia de que si obviamente eso no se recubre, si no se le pone la cubierta, se va a generar una dificultad, y nosotros, obviamente, repito, más que demandar al SENA, lo que queremos, efectivamente, es que la obra se lleve a cabo con el llamado respetuoso, para que efectivamente no haya en tres meses, que ya uno esté a punto de terminar la administración, otro director del SENA, alcalde, ¿cómo está? Venga, vuelve y explíqueme. Venga, cuénteme. Alcalde, vamos a poner el peor escenario, bueno, advirtiendo que aquí algunos alcaldes nos están contando que ya, de hecho, aquí algunos lo han planteado, que muchas obras que venían arrastradas del gobierno de Iván Duque y que estaban pendientes por ejecución, fueron frenadas por el nuevo gobierno como para dar revisión y prácticamente, en algunos casos, arrancar de cero, y eso nos lo están recordando a esta hora. Pero vamos, alcalde Nelson Carmona, alcalde de La Ceja, al peor escenario, el gobierno nacional, el SENA, se quita de construir la sede regional para el oriente antioqueño en el municipio de La Ceja y queda esa infraestructura, esa estructura ya levantada y lista. ¿Qué puede hacerse ahí? Gobernación, poner la plata para terminarla, incluirlo en el presupuesto de La Ceja para el año 2024 y que el municipio se encargue de administrar esa infraestructura. ¿El peor escenario que plantea? Bueno, en el peor de los escenarios que no quisiéramos, entonces, con el equipo jurídico de la alcaldía ya enviamos los respectivos derechos de petición, el acompañamiento de la Procuraduría, de la Contraloría y efectivamente, pues, reclamaríamos a partir del 30 de noviembre, porque la cláusula se vence el 30 de noviembre, sino que es que estamos a noviembre, si no se ha hecho contrato, si no se ha iniciado la obra, per se, por lógica, no se va a terminar. Es que no va, así es. Yo por eso estoy prendiendo las alarmas, porque además no tiene que ser preventivo. Tenían que arrancar la obra en abril, se deben entregarla en noviembre, noviembre no se ha llegado, por así de decirlo, pero sabemos que no se va a cumplir, entonces, si nosotros vemos que efectivamente antes del 30 de noviembre, ni siquiera se ha avanzado con la sobra, no se adjudica la licitación, que ellos mismos son los que hacen todo, son los mismos que selecciona el contratista, pues lo que nosotros inmediatamente generamos es la demanda contenciosa para que se devuelva el lote y obviamente habrá que tener los responsables de parte del SENA, porque obviamente para nosotros es ganancia, nosotros ganamos el lote con las mejoras, es decir, con la construcción, pero para el SENA seguramente tendrá que ver algún tipo de perjuicio, algún detrimento, es un detrimento, porque finalmente ellos dejaron de, digamos, o invertir unos recursos que finalmente perdieron porque ya obviamente se los va a llevar el municipio, pero repito, ese es en el peor de los casos, mi tono es conciliador, respetuoso, contundente y vehemente, porque también como alcalde, digamos, además joven del oriente de Antioquia, quiero pedirle nuevamente al gobierno, digamos, departamental y nacional, que se coordinen, cuando se gobierna, se tiene que tener berraquera, cuando se gobierna tiene que tener capacidad de gestión y no decir, porque es que además vamos llegando al primer año y yo creo que uno ya tiene que acomodarse, unos buñuelos los primeros seis meses, tres meses, pero un año, creo que ya estamos a punto de que las cosas avancen y finalmente entonces con contundencia se saque la educación adelante para los jóvenes del oriente de Antioquia que hoy la reclaman y que efectivamente hoy necesitan espacios de construcción, de creatividad, de repito, de poder estudiar allá cada una de las carreras universitarias, técnicas que sean necesarias y en este caso puntual, por eso le agradecemos mucho a la gobernación de Antioquia, el señor gobernador, a los parlamentarios antioqueños que nos han acompañado, de hecho ya nos fuimos a Bogotá, le entregamos acá a parlamentario de todos los colores y decían que les parecía increíble porque es una obra que venía muy bien y yo entiendo, repito, que uno se acomoda mientras gobierna, pero pues ya va un año y esperamos que esta semana la reunión en Bogotá, obviamente estaré contando pues se haga cuanto antes. Alcalde, y pensando ya en el mejor de los escenarios, recordemos cuántos jóvenes se beneficiarían de esta obra y a cuántas carreras podrían acceder. Esa es la parte bacana, esa es la parte chévere que me gusta hablar. Estimamos que se beneficiarían cerca de cuatro mil jóvenes de todo el oriente de Antioquia, de hecho hay una dinámica muy bacana porque nosotros planeamos todo muy bien ahí en la ceja porque estamos próximos con el señor gobernador a entregar la plaza de mercado más bacana y más grande todo este departamento de Antioquia. Entonces la plaza de mercado, imagínate, cuatro mil estudiantes yendo a almorzar a la placita de mercado o a mercado de la ceja. Tenemos al lado también con la gobernación de Antioquia, que cuando dependen de uno, cuando dependen del señor gobernador es muy fácil, la obra de la ceja está avanzando, Parques del Río también con la ayuda de Dios ahí está avanzando, entonces en la misma zona céntrica de la ceja tenemos una unidad deportiva espectacular, Paula que es genia, ya ha estrenado la pista de atletismo. Ahí ella dice que está aficionada al atletismo, gracias a esa pista. Entonces, Paula sabe que en la zona céntrica tenemos pista de atletismo, que ya la construimos, que está funcionando, la plaza de mercado que ya está próxima a entregar, Parques del Río, toda es una, es la parte céntrica de la ceja que transformamos. Qué bonito. De los pelados que van a almorzar, que van a estudiar, perdón, almorzarían ahí, se está generando, inclusive mucha gente ya esperanzada construyó como, digamos, apartamentos universitarios alrededor del SENA, entonces la expectativa de la gente es en términos, porque mucha gente ha invertido esperando que allá tengamos una situación importante y de hecho estos días que está en el Consejo de la Unión, que me invitaron en el Día del Concejal, porque tuve la oportunidad de ser concejal de la ceja, nos decían que muy bacano, porque muchos jóvenes de la Unión, que obviamente les queda más duro venir hasta Medellín, pues van a poder estudiar y viajar todos los días sin necesidad de venir aquí a la ciudad. Entonces, cuatro mil jóvenes, un derrame económico importante para esa zona del municipio y bueno, esperamos que salga feliz término. Y esa oferta para los demás municipios, ¿qué representa? Para Abejorral, para Sonsón, para la Unión Argelia, Nariño, además en términos de agricultura, ¿qué representa para la región que se dé esa formación? Por supuesto, es que digamos ahí está el reto para que todos esos jóvenes abejorraleños de Nariño, de Sonsón, tengan la posibilidad de estudiar. Hoy tenemos comercializadoras de aguacate en el oriente de Antioquia, hoy tenemos muchos cultivos de flores, hoy tenemos muchos pelados que están haciendo, por ejemplo, topografía de precisión a través, por ejemplo, el manejo de drones, esa sede tiene una pista, por ejemplo, para el manejo de drones. La idea, Carlos Mario Estrada, el anterior director del SENA, es un loco visionario, lo que él la tenía supremamente clara. Y repito, esa idea tiene que salir adelante porque muchos pelados que no tienen cómo pagar una universidad de Medellín, un Eafit, van a poder estudiar en la propia región, yendo a almorzar a la casa donde la mamá muchas veces, si son de la ceja, o viajando todos los días, pero a 20, 25 minutos que queda cerca, que todo queda muy cerca de la ceja, entonces van a tener la capacidad de estudiar, de dinamizar la economía, y por supuesto, lo más importante, de hacer realidad el sueño, de sacar adelante sus familias, pero para eso necesitan primero estudiar. A propósito del tema de la ceja, por aquí está compartiendo Ferney Lotero, Ferney está de candidato al Consejo del Municipio de la Unión, nos dice, muchos jóvenes de la Unión están esperanzados en la terminación de la obra del SENA en la ceja, son muchos los jóvenes del municipio que están estudiando carreras con el SENA, y sus estudios los están haciendo en este momento en el parque educativo del municipio. Mire, Juan, la expectativa también, por supuesto, lo que estamos comentando, no es un tema exclusivo para la ceja, es que la subregión, el oriente, pero sobre todo esos municipios vecinos, Abejorral, La Unión, y de ahí para allá Sonzón, los del suroriente como Nariño y Argelia, pues todos esperanzados y con mucha expectativa, no sólo por el tema del SENA, sino por todo ese desarrollo de infraestructura y calidad de vida que está teniendo el municipio de la ceja. Y mire qué simpático también, mucha gente dice, oigan, no generalicen el tema con los jóvenes, yo soy de edad y para mí es una expectativa muy grande tener el SENA bien, y me imagino que para mucha gente la edad de uno, la edad de piña, algunos compañeros que viven en la ceja, que son ya gente adulta, que quieren ver en el SENA una expectativa grande. Alcalde, para ir cerrando el tema, viene una época electoral y hay que desmarcarse de ese tema porque van a decir, vale, alcalde, todo lo que ha hecho, ahí dejo ese elefante blanco. Entonces, lo primero, eso no tiene que ver con usted, eso tiene que ver claro y quedar claro porque si no, pues ahí le van a meter a usted. Mire, usted sabe cómo es la política que dejó un elefante blanco allá, entonces, para desmarcarnos de ese tema y de fijar las responsabilidades. Y segundo, pues, viene Puente, ¿qué recomendaciones hay para los que nos gusta pueblear? Bueno, no, lo primero, frente a eso, precisamente, pues, yo creo que hoy lo hemos demostrado con hechos, con mucha humildad. Somos la alcaldía que más ha gestionado la historia de la ceja y la alcaldía que más ha gestionado hoy en todo el oriente de Antioquia. Recibimos una administración con una gestión de 20 mil millones de pesos. Hoy estamos acercándonos a los 200 mil millones, es decir, multiplicando por 10 la gestión, digamos, en el municipio. Proyectos como el SENA, como Parques del Río, Pista Atlética, Centro Cultural, 1.200 viviendas, el segundo municipio en construye más viviendas en el municipio. Las obras nuestras, con la ayuda de Dios, ahí van avanzando y lo vamos a entregar. El SENA es el único proyecto donde lo único que nosotros que hicimos es poner el lote, que depende del gobierno nacional, y yo creo que hemos encontrado en la ceja solidaridad, porque también sabemos que en la ceja, digamos, hay, o como cualquier municipio en esta época, es bien difícil, pero yo creo que es un debate con altura porque finalmente la gente ha visto el esfuerzo que no depende de nosotros, sino que es, básicamente, es una responsabilidad del gobierno nacional y por fortuna y por transparencia, gracias a Dios, la obra directamente la hace el SENA, o sea, que toda la transparencia del caso y como lo decíamos ahorita, lo más importante es que esta semana que se viene, pues, ojalá se dé la reunión en Bogotá para que la obra avance y, por supuesto, lo más importante aquí es que los jóvenes puedan estudiar de manera gratuita y con calidad en el municipio de la CER. Jóvenes y adultos, no me dejan los viejitos. Y adultos, cualquier persona, eso es cierto, de los 23 municipios del oriente de Antioquia, cerca de 4.000 estudiantes. Y lo otro, no, muy chévere, este fin de semana. Bueno, deme tres recomendaciones. Pues, Pablo y los niños y yo que estamos en la ceja, sabemos que hay allá, pero la gente que está yendo, ¡eh, la ceja! Puente, que hay que hacer tres recomendaciones de la ceja para ir a poder leer este fin de semana, que es Puente. Que, de hecho, el gobernador nos tiene con una muy buena noticia y es que tenemos en este momento 4.000 maestros en los juegos del Magisterio. Sí, claro, lo vimos ayer. Eso está teteado de gente en la ceja, no hay una sola cama de hotel. ¡Ay, qué bueno! Pero bueno, eso está hoy porque muchos maestros de Antioquia... Pero nos vamos de 10 sol, exacto. ¿Cómo le parece? En la ceja, gracias a Dios, pues, y gracias al señor gobernador que escogió la ceja para los juegos del Magisterio, tenemos muchos habitantes, muchos visitantes. Entonces, no, pueden ir a visitar, por supuesto, a Ictubres por nuestros cultivos de flores, para que la gente pueda ir a hacer el parque de ver nuestros cultivos de flores. Pueden ir al ecoparque Los Altos, donde es la cascada de agua más grande que tiene y el cable aéreo más grande que tiene el país allá en la vereda San Rafael de nuestro municipio. Un segundo tema bien chévere. Y el tercero, y muy importante, es revisar la parte gastronómica, hay muy buenos restaurantes que tenemos ya en el municipio de La Ceja. Entonces, por allá, bienvenidos. Hay un amigo de ese programa que tiene un restaurante muy bueno en el parque de La Ceja. Sí, señor. Sí, una delicia. La oferta gastronómica en La Ceja está espectacular. Yo soy usuario frecuente, alcalde. Sí, se me está quedando la gente, varia gente a La Ceja de la seguridad. ¿Cómo está la seguridad? Bueno, y creo que eso lo podemos atar, ligar a este centro de monitoreo y control que ustedes entregaron ahora a finales de mayo con casi 100 cámaras. Ayer, ayer fue. Ayer fue. Y cómo va ese asunto. Y se espera que ese monitoreo mejore la seguridad en las calles y la convivencia. Sí, ayer fue un día muy especial y muy bonito porque finalmente yo creo que los sueños en lo público están haciendo realidad. logramos entregar el centro de monitoreo más moderno del oriente de Antioquia. Una cosa muy bacana que yo veía aquí cuando uno venía a estudiar a la ciudad de Medellín era que hayan arcos blancos a la entrada y salida de la ciudad. En La Ceja ni en el oriente ningún municipio tenía eso. Entonces instalamos unas cámaras nuevas, unos arcos a la entrada de La Ceja cuando vienes de Medellín, de Abejorral, de la Unión, de Río Negro. Ya el pueblo está completamente cubierto y nos ha permitido, por ejemplo, si hay un carro robado, no sé, en Barbosa y entra a la ceja, inmediatamente esas placas o esas cámaras lo detectan. Entonces entregamos cerca de 50 cámaras adicionales para ajustar cerca de 100 cámaras. Tenemos un centro de monitoreo gigante donde tenemos allá policía, cuerpos de investigación, bomberos, Cruz Roja frente a una emergencia. Y adicional a ello, pues entregamos cinco camionetas, gracias dos de ellas a la gobernación de Antioquia, cerca de 13 motocicletas. Compramos un dron de cerca de 50 millones de pesos que permite buscar inclusive personas en zonas boscosas en un diámetro hasta de 5 kilómetros, una inversión superior a los 6 mil millones de pesos. También tengo que ser honesto, finalmente eso ayuda, eso puede reemplazar 50, 60 policías, pero sabemos que también con toda honestidad pues hemos logrado bajar los homicidios, pero una preocupación grande en la ceja en el oriente de Antioquia es que también como migra gente buena, está migrando gente no tan buena a temas obviamente asociados a los microtráfico y a los hurtos. Esperamos entonces con esto ayudar, aportar. Usted hace un acueducto, el problema cuando termina, cuando hace el acueducto. El tema de la seguridad, podrán pasar 100 alcaldes de la ceja o del oriente, siempre habrá mucho por trabajar, pero yo creo que hemos hecho bien pues la tarea y por fortuna este centro de monitoreo aparte va a servir para conectar las cámaras con el ejército, con Devimet, que es el concesionario para accidentes de tránsito y todos esos temas. Y bueno, yo creo que ayer fue un día muy especial, lo entregamos y seguimos pues avanzando porque el oriente de Antioquia, hay que ponerle digamos tecnología tal y cual sucede en grandes ciudades como Medellín, porque muchas de las personas están migrando los fines de semana al oriente, pero entonces cada vez tiene que haber más seguro y nada nos ganamos nosotros, por decirlo, teniendo cámaras blindada a la ceja, pero si hay un delincuente por ejemplo que migra hacia el municipio de la Unión y si no hay una cámara de seguridad, pues yo creo que entonces la tarea se pierde, por eso entonces el oriente de Antioquia y el día de mañana se va a aclamar, yo soy partidario, de que haya por ejemplo una policía metropolitana para todo el oriente de Antioquia, porque se nos está creciendo el oriente, cada vez más gente, la pandemia tuvo una pesadilla en términos de salud para el oriente, por las muertes y todo eso, pero en términos inmobiliarios está migrando gente hasta de tres cabezas para el oriente de Antioquia. Así es, vea uno, vea otro allí detrás de cámaras, vea tres cabezas. Felipe, si usted me lo permite, es que el alcalde menciona policía metropolitana, pero finalmente no se han constituido como región metropolitana, ¿en qué va eso? Porque llevan años de discusión los alcaldes que han estado y nunca se llega a nada. Hay veces más fácil poner a 50 micos que a los alcaldes del oriente, yo soy partidario de que el oriente de Antioquia tiene que tener un área metropolitana, ¿por qué? Es la figura jurídica que ha funcionado, por ejemplo, aquí en la ciudad, sé que a veces se pierde, digamos, o hay algunas situaciones por lo político, pero es una figura que hoy entraña, por ejemplo, que haya una sola autoridad ambiental. Adicional a ello, tenemos, por ejemplo, situaciones como que hay un coordinador solo de la policía metropolitana que tengamos, por ejemplo, hoy el oriente de Antioquia está llenando de trancones a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana, cuando eso no pasaba. A toda hora, alcalde, a toda hora ya. Yo creo que es una discusión que se ha querido dar, inclusive yo he sido partidario, pues de hecho hice mi maestría en gobierno y parte de eso fue la tesis de que el oriente de Antioquia, llámese como se llama el nombre, se tiene que integrar, porque hay que recordar a la gente, en el valle de San Nicolás caben cerca de cuatro valles de Aburrá, es decir, todo lo que hay en Barbosa, Copacabana, La Estrella, Sabaneta, Medellín, en el oriente de Antioquia, allí arriba, caben cuatro valles de Aburrá, y hoy vemos entonces que si no se le ponen, digamos, una autoridad, llámese como se llame, que pueda regular, vamos a ver entonces que en un municipio hay muy buena seguridad y en el otro no, en el municipio que construyen edificios de 30 pisos o en el caso de la SEA, que nos han gustado los edificios de cinco pisitos como para no dañar como el ambiente de la SEA y por eso es un buen vividero. Entonces, si hace necesario, Paula, es muy buena pregunta y esperamos pues que se pueda seguir avanzando. Pero es que, alcalde, tienen que ceder en lo político y en los egos, porque es que esos egos de ustedes, de Rionegro versus Marinilla versus La Ceja, nadie quiere ceder, entonces eso no va a permitir que procesos tan importantes como estos se adelanten. Alcalde, muchas gracias. Alcalde, muchas gracias. Se extendió la conversación, pero valió la pena. No, hombre, muchas gracias a ustedes. ¡Gracias, papá!